Le canto a la cruz de mayo Derogativa y pasión, la salve y el calerón La salve y el calerón, el punto y la voz del gallo El punto y la voz en el gallo, y en la luz del escenario Y en la luz del escenario, los promeseros cantando Los promeseros cantando, siete escalones bajando Siete escalones bajando, por Cristo Jesús bendito Por Cristo Jesús bendito, para que el cielo bonito Para que el cielo bonito, vista los campos regando Para que el cielo bonito, vista los campos regando Vista los campos regando